El mundo del fútbol se caracteriza por su exigencia física, haciendo que cada jugador tenga que estar bien preparado para poder jugar los partidos. Sin embargo, han existido algunos que han participado estando pasados de peso. Veamos cuáles han sido los cinco futbolistas más gordos de la historia. Ronaldo fue un futbolista brasileño nacido el año 1976 en Río de Janeiro. Estuvo en clubes como Barcelona, Real Madrid, Milán o Inter, ganando multitud de títulos con sus clubes así como el Mundial con su selección, destacando por sus registros goleadores y estando considerado uno de los mejores delanteros de la historia. Hacia el final de su carrera destacó por su exceso de peso, que no le impidió seguir marcando goles. Feren Puskas fue un jugador húngaro nacido el año 1927 en Budapest. Estuvo en los clubes del Budapest y el Real Madrid donde triunfó ganando todo tipo de títulos, marcando más de 700 goles. Al final de su carrera tenía una enorme barriga que no le impedía seguir siendo imparable para los defensas. Neville Southall fue un portero galés nacido el año 1958 en Yandundo. Internacional con su país estuvo casi toda su carrera en el Everton, donde militó en 17 temporadas en las que ganó varios títulos. Estuvo en activo alrededor de 22 años destacando históricamente por su mala forma física. Adriano es un futbolista brasileño nacido el año 1982 en Río de Janeiro. Ha estado en clubes como Flamengo o Inter de Milán, donde tuvo varios éxitos. El que prometía mucho de joven se echó a perder en el fútbol por su mala cabeza, haciendo que a los 27 años su carrera estuviera terminada, con sus constantes conflictos y problemas de peso. William Fulke fue un futbolista inglés nacido el año 1874 en Dowley. También jugador de cricket, en el mundo del fútbol era portero y estuvo casi toda su carrera en el Sheffield United, estando considerado el jugador más gordo de la historia, ya que llegó a pesar en activo unos 150 kilos. Vídeo creado por petición de Oscarshow11. Crítica Lighting Alar, Crítica Lighting Alar, Crítica Lighting Alar, Crítica Lighting Alar, Gracias.